hola en este vídeo podrás ver cómo fabricar una excelente cizalla para metales cortes fabricación ensamble pruebas y mucho más adicionalmente si tienes alguna duda en la descripción del vídeo te dejamos un enlace para que descargue los planos totalmente gratis comencemos por fabricar las cuchillas de corte para éstas se requiere de un material de alta dureza en este caso estamos usando acero de ballesta previamente se realiza el enderezado de las ballestas a una temperatura de revenido que pudiera estar entre unos 200 y 350 grados centígrados aquí vemos la forma que tendrá la cuchilla móvil el equipo va a requerir de una mesa de soporte debido a las cargas que va a soportar esta mesa o estructura se realizará básicamente con ángulos de una y media pulgada pasemos a fabricar el cuerpo del equipo el cual sustenta las cuchillas lo fabricamos con planchas las cuchillas de hierro de 12 milímetros ah 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 procedemos a montar las piezas sobre la estructura ah ah el soporte central mantiene unidas las dos planchas principales y tiene un ancho igual al doble del espesor de las cuchillas Estamos utilizando el electrodo 6013 de 1 octavo de pulgada En la medida de lo posible le damos un ángulo de 2 grados al filo de las cuchillas Estas barras cuadradas de media pulgada van a servir de soporte adicional para la cuchilla inferior Así van quedando las partes fijas del equipo El brazo de la palanca lo hacemos también con plancha de 12 milímetros La barra de la palanca puede ser maciza o también plana o tubular Con suficiente espesor para soportar las fuerzas aplicadas Se debe garantizar una unión soldada con buena resistencia en la palanca Finalmente pintamos y armamos el equipo En las uniones articuladas utilizamos unos casquillos que sirven de cojinete Los cuales se fabricaron con barra redonda en un torno Si te gusta el video suscríbete y danos un me gusta Realicemos algunas pruebas de funcionamiento Probamos con un pedazo de lámina calibre 18 Veamos ahora con un pedazo de pletina de 1 octavo de pulgada Gracias por ver el video Esperamos que sea de utilidad ¡Suscríbete al canal!